El contexto mundial presenta signos alarmantes que pueden repercutir fuertemente en nuestro país. La crisis del coronavirus parece ser más severa de lo que inicialmente se pronosticó. China, que es la fábrica del mundo, está transitando por un momento crítico en su economía que ha contagiado al resto del planeta. Comienza a sentirse un efecto de una desaceleración económica global. Por otro lado, las diferencias entre países productores de petróleo ha hecho que el precio de este se desplome alcanzando su valor más bajo en los últimos 30 años. Y el pronóstico es reservado para determinar cuál será el final de esta crisis petrolera. El desplome del lunes 9 de marzo de todas las bolsas de valores del mundo es un elemento más que enrarece la estabilidad financiera. Mientras tanto, en México vemos signos preocupantes que indican que no nos encontramos en el mejor momento para enfrentar una crisis mundial. El nulo crecimiento de nuestra economía, la falta de inversión gubernamental y privada continúa paralizada. La industria automotriz, la industria de la construcción y el turismo están en franca desaceleración. El gobierno prácticamente ha centralizado su inversión en sus tres proyectos que no tienen ni pies ni cabeza. Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya. Los empresarios que en dos ocasiones se han comprometido a invertir frente al presidente, en realidad no han invertido ni un solo peso. La incertidumbre que se percibe en el sector empresarial inhibe la inversión en México. Pemex reporta pérdidas millonarias, por lo que el gobierno tuvo que disponer del fondo de contingencias que durante 19 años se generó en México y hoy ha sido despilfarrado por el gobierno para cubrir las pérdidas de Pemex. La crisis de salud, la inseguridad y la depreciación del peso son ingredientes que descomponen aún más el panorama. El enojo social es cada vez más fuerte y un gobierno que se percibe incapaz de enfrentar esta crisis son elementos que configuran lo que puede terminar siendo una tormenta perfecta. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna te invito a compartirla en tus redes sociales y a seguir a GlukeMH.